Sí, buenos días. Como bien decís, estamos con temperaturas realmente muy bajas, temperaturas bajo cero, lo cual, bueno, hace que la sensación térmica sea de mucho frío. Las recomendaciones, bueno, como todos los años tratamos de decir que se eviten, que se ventilen los ambientes, que se revisen todos los sistemas de calefacción, que tengan las rejillas de oxigenación correspondientes, como tienen que ser, no tapadas, ni con un nylon, ni con un papel, en los lugares donde se usen calefactores que no sean tiro balanceado, que no tengan la salida al exterior, que tengan la precaución de permanentemente ventilar esos espacios. Con respecto a todo lo que es la parte de conductores, tanto de motocicletas, vehículos, autos, camiones, motos, bicicletas, que en las mañanas principalmente, a partir de las 4 o 5 de la mañana, que es donde tenemos el descenso más fuerte de temperatura, que se forma la escarcha por la helada, donde vean un lugar donde haya agua, humedad, lo hagan con suma precaución para que no tengamos inconvenientes de alguna caída o algún deslizamiento del vehículo que provoque algún accidente. ¿Ya se han visto alguno de estos casos de accidentes? Bueno, hoy tuvimos un par de casos en la entrada a Playas de Oro, donde, bueno, ahí tenemos una zona de vertientes que escurre permanentemente y ha habido dos casos de caídas, pero gracias a Dios sin ningún tipo de consecuencia. ¿Seguridad urbana va a estar trabajando en esos sectores, no? Donde siempre se presentan las escarchas. Sí, permanentemente, lo que es el turno noche de seguridad urbana, hacen los recorridos y donde vemos que se está por, tenemos zonas húmedas, ya se empezó con el trabajo de desparramar sal para prevenir este tipo de situaciones. ¿Cuáles son algunas de esas zonas? Y las zonas más conflictivas es, bueno, lo que es acá microcentro, tenemos la zona de calle Alen y Las Heras, la zona también de acá Miguel Juárez y San Martín, donde, bueno, lamentablemente también hay un caño roto que ya se le dio aviso a la gente de la cooperativa, la zona en zona de Costa Azul, principalmente por colectora, la zona del Fantasio, la zona de, como dijimos antes, de Playas de Oro, bueno, en la calle Finland y José Ingeniero, los que por ahí siempre tenemos algún volcamiento y, por supuesto, pedirle a toda la población que no arroje líquidos hacia la vía pública o hacer vida hacia la vía pública y evite el lavado de veredas, principalmente en horas de la mañana.